La Alianza Ciudadanos por la Libertad inscribirá a Óscar Sobalbarro, vicepresidente de CxL, como candidato presidencial. Con seis precandidatos presidenciales presos, uno en el exilio y otros dos inscritos en su partido, la Alianza Ciudadanos por la Libertad que encabeza Kitty Monterrey se inclina por Óscar Sobalbarro, el antiguo jefe de la contra Rubén, como candidato presidencial que será ratificado la próxima semana. A pesar de que Monterrey anunció desde 2019 que CxL no postularía un candidato presidencial de su propio partido, la líder liberal se inclinó por Sobalbarro, actual vicepresidente de CxL, por encima de los dos precandidatos inscritos, Noel Vidaurre y Américo Treminio, confirmaron fuentes vinculadas a la dirigencia del partido político. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, aseguró que la fórmula presidencial y los candidatos a diputados se anunciarán en una convención extraordinaria que se hará de forma virtual la próxima semana. Es una convención extraordinaria del partido que únicamente tiene el propósito de proclamar a nuestra fórmula presidencial porque generalmente una convención se hace para elegir, pero en el caso nuestro somos una alianza, esto no es el partido compitiendo, es una alianza ciudadana y por lo tanto es muy diferente el marco legal que nos regula. Lo que nosotros dictamos es una obligación moral y no legal es de presentarle a los convencionales de los partidos la fórmula que ellos mismos a través de la consulta que están haciendo han decidido por ello. Nicaragua desarrolla verificación con reducción de centros de votación. Este 24 y 25 de julio el Consejo Supremo Electoral desarrolla el proceso de verificación en todo el territorio nacional de cara a los comicios previstos para el próximo 7 de noviembre. El proceso inició con la denuncia de la reducción de centros de votación y la desaparición de por lo menos 700 mil votantes en el padrón electoral. La misma presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, anunció que de los 3.110 centros anunciados una semana antes, ahora solo cuentan con 3.106, alegando que algunos de los centros de votación no presentaban las condiciones. La organización independiente Urnas Abiertas llamó a los nicaragüenses a participar en el proceso de verificación y a denunciar las posibles anomalías pese al control político del FSLN en el proceso electoral. Los médicos independientes José Luis Borgen y Carlos Juan atendieron una cita de carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud. En entrevista, los médicos fueron cuestionados por sus declaraciones a medios de comunicación sobre el avance de la pandemia de la COVID-19 en el país y les advirtieron que quienes diseminan información falsa caen en faltas a la ley de ciberdelitos. Una tercera médica fue citada por el Minsa, pero no quiso brindar declaraciones por razones de seguridad. Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua y presidente de la Comisión de Justicia y Paz, afirmó en el programa Confidencial Radio que no prevenir el contagio de la COVID-19 es un crimen. Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su reporte sobre el clima de inversión en Nicaragua en 2021, en el que aconseja a los inversionistas internacionales que deben ser extremadamente cautelosos al momento de invertir en Nicaragua, bajo el gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega. El informe estadounidense detalla que desde 2018 el régimen orteguista ha suspendido los derechos civiles, garantizados constitucionalmente, detenido a presos políticos y omitido el Estado de Derecho, lo que ha creado un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria. La inversión extranjera directa en Nicaragua se desplomó en 2020 a poco más de 182 millones de dólares y se proyecta otra caída a 159 millones en 2021, que podría ser el cuarto año consecutivo de bajas de este indicador económico. El indicador tuvo su mayor pico en 2017, con casi 971 millones de dólares, pero siguieron caídas en 2018 con 762 millones, en 2019 con 508 millones y los desplomes de 2020 y el proyectado para 2021. El economista Alejandro Arauz atribuye estas caídas a la falta de estabilidad política en Nicaragua y asegura que para mejorar este índice es necesario que haya democracia, Estado de Derecho, la eliminación de la corrupción, un Estado eficiente y articulador e implementar una educación basada en aspectos científicos y técnicos. El presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, celebró el 42 aniversario de la Revolución Sandinista con un acto partidario en el que acusó a Estados Unidos de conspirar contra su gobierno e invocó al pueblo armado. Por eso les digo, el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo armado jamás será aplastado. Las acusaciones de Ortega contra Estados Unidos coinciden con su acercamiento diplomático con Rusia, mientras el resto de la comunidad internacional le demanda detener las violaciones de derechos humanos. Horas antes de la actividad partidaria, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, rechazó el injerencismo contra Nicaragua en las elecciones de noviembre, en un evento en que recibió al canciller Denis Moncada y a dos hijos de Ortega, Rafael y Laureano Ortega Murillo, ambos sancionados por Estados Unidos. La defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, compareció en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lamptons del Congreso de Estados Unidos, en la que denunció la represión en Nicaragua y demandó la liberación de todos los presos políticos. Jagger demandó la abolición de las leyes inhibitorias, el restablecimiento de las libertades democráticas y observación electoral. De lo contrario, si el 2 de agosto no se cumplen estas condiciones mínimas, llamó a la comunidad internacional a no reconocer el resultado electoral y declarar ilegítimo al gobierno de Ortega. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de Tamara Dávila Rivas, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y que además adopte medidas para proteger la integridad de su núcleo familiar. El caso de Dávila forma parte de una ampliación de las medidas provisionales otorgadas a los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera, de quienes la Corte ordenó su liberación desde el pasado 24 de junio, pero siguen encarcelados e incomunicados. La precandidata presidencial y presa política Cristiana Chamorro Barrios fue galardonada con el premio a la primera enmienda de la Fundación Eisenhower Fellowships Capítulo de España. Pedro Lain, uno de los fundadores de esta fundación, afirmó que Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, es un paradigma de la libertad de expresión y recordó su papel como exdirectora del diario La Prensa. El premio lo recibió el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, Jorge Canahuati, en representación de Chamorro, quien se encuentra detenida bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio. Urnas Abiertas quiere información fidedigna durante el proceso de verificación. Sé parte de la fiscalización ciudadana este 24 y 25 de julio. Participa enviando tu reporte ciudadano sobre cualquier anomalía al número de WhatsApp 7802-9235. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.